Bueno, a partir de ahora estoy grabando, comparto el material. Recordemos que estábamos viendo archivos, ¿cierto? Y dentro de archivos, vimos que hay tres formas de abrir un archivo. Para lectura, para escritura o para agregar, que es que hay escritura también. Bien, si lo agarran con WD, inmediatamente, bueno, si el archivo ya existe en el directorio, lo va a eliminar. Lo va a dejar en blanco y va a comenzar a escribir desde cero. Si lo agarran con A, va a agregar al final del archivo. Entonces, era la única diferencia entre esos dos. Y si en Open no ponen la forma de abrirlo, se asume que se abre por lectura. Ya, entonces, después hablamos que convenía tener un contexto. Porque en un contexto, nosotros no nos preocupamos ni de abrir ni de cerrar archivos. Y además que Python libera los recursos como cuando termina, cuando se cierra como el servicio. Por tanto, si abrimos un contexto, que se abra con la valor reservada WID, entonces, al salir del contexto, Python va a liberar los recursos que tiene ocupados. Entonces, eso era mucho más óptimo y también ayuda a que no hagan errores con la manipulación de archivos. Como antiguamente ocurría, si se cortaba la luz, que pasase, el archivo quedó abierto, después el archivo se dañaba y cosas como esas. Bueno, esas cosas están solucionadas con los sistemas operativos que debía. Pero, aún así, el contexto da más seguridad a todo ese tipo de cosas. Y estábamos trabajando en un archivo, nosotros, en un código. Y habíamos hecho esto. Este código lo que hace es leer la cantidad de líneas, le pongo un mensaje, le pregunta al usuario. Una observación, por ejemplo, porque yo vi este error en la prueba, se los quiero decir. Por ejemplo, si yo tengo que una variable de A, por ejemplo, vale 10. Y yo quiero leer, por ejemplo, en K, le voy a poner aquí, int, input. Le voy a poner, ingrese un dígito mayor que A. Ingrese un dígito, al pasar no tiene sentido, A que valga 4. Un dígito de un solo cifra, mayor que A. Mayor que A, yo no puedo imprimir A aquí, porque es input, no es print. Yo no puedo poner, por ejemplo, coma, A y eso. No puedo poner A y después seguir con dos puntos. Eso se cae, eso me da un error. Y a veces ustedes imprimían así en el control, yo me estuve fijando. ¿Ya? Usted no puede imprimir una variable con input. Las variables se imprimen con print, no con input. ¿Ya? Yo puedo poner un mensaje solamente con input, como ese. Mayor que A. Y ahí el usuario sabrá cuánto valdrá, no sé. O mayor que 4, no sé. Algo así, ¿me entienden? Eso, o ponen primero acá el print, el print F, y después leen con input solamente. Pueden poner así. Esto de acá se saca, control X, y ponen aquí arriba print, y escriben eso. Eso sí está bien. Entonces aquí imprimen una variable A, pero la imprimen con print, y después leen. Bien, entonces, eso sí está bien. Ya, para que sepan, por si acaso. Para que no comentan el mismo error de nuevo. Ok. Entonces este programa lo que hace es, pide al usuario un entero N, que representan la cantidad de líneas que el usuario va a ingresar. Ya, y después, por esa cantidad de líneas, nosotros vamos leyendo string, lo vamos guardando en frase, ya, le vamos a agregar al final un salto de línea, un enter, y lo vamos a grabar en nuestro archivo. Entonces vamos a ir grabando línea a línea en el archivo. Eso es lo que hicimos la clase pasada. Ok. Y después teníamos otro width, para otro ciclo width, otro contexto, perdón, otro contexto width, para leer el archivo. Ya, y veíamos que esto no funcionaba bien. Vamos a tratar de ser un poco más modular. Ya, por tanto vamos a poner una función que se llama, por ejemplo, def leer archivo, ya. Y aquí va a estar el nombre archivo, filename, por ejemplo. Eso. Solamente leer archivo. Entonces esto lo que hace es, lee e imprime el archivo, ya. Entonces le voy a poner acá, como comentario. Lee e imprime las líneas del archivo de nombre filename. Filename, ya. Que puede ser cualquier nombre. Entonces lo que voy a hacer acá es, primero el contexto, esto que está aquí lo voy a copiar acá. Control C, control B. Vamos a abrir, ¿qué cosa? No vamos a abrir canción.txt. Vamos a abrir filename. Ya, el usuario me da, esta función recibe el nombre. ¿Ok? Vamos a abrir ese y lo vamos a imprimir. ¿Ya? Entonces, ahora esta función me sirve para cualquier nombre de archivo. Porque yo le doy el nombre de archivo y lo va a leer y lo va a imprimir. Entonces aquí vamos a usar una variable que se va a llamar, la misma variable, o otro nombre, nombre, para que vean el nombre del archivo, ¿cierto? Va a ser canción.txt. ¿Ya? Ese es mi archivo, que está en el directorio actual. Entonces, lo que voy a hacer, este nombre, lo vamos a poner acá. ¿Ya? Y voy a mandar acá, esto ya no lo queremos, voy a mandar a llamar a leer archivo y le doy nombre. Eso. ¿Ya? Entonces, tengo la lectura de datos, tengo el nombre del archivo, y esto también lo podríamos poner en otra función. ¿Ya? La función se llama, por ejemplo, graba líneas. La vamos a poner así. A ver. Sí. Escribe líneas. Escribe líneas. Entonces también recibe un nombre de archivo y tiene que escribir líneas. En ese archivo. Por tanto, esto de acá, lo vamos a llevar para acá arriba. Y lo vamos a grabar acá. Y esto lo que hace es escribir líneas en el archivo. ¿Ok? En el archivo FileLine. Entonces, nuestro programa principal que está acá. Vamos a documentar esto. Escribe. Escribe. Líneas. Ingresadas por el usuario en el archivo de nombre FileLine. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro programa principal. ¿Cierto? Programa. Principal. Entonces nos va a quedar más ordenado esto. Y vamos a llamar a escribir líneas. Escribe líneas. Nombre. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un código mucho más ordenado y modular. Ya que es lo que se espera. Por ejemplo, cuando ustedes entreguen su tarea, se espera que sea así. Que hayan funciones, muchas funciones. Está en la rúbrica esto que es. Tiene que ser modular. Bien. Entonces, si probamos esto ahora. F5. Guardamos. No ocupas. No sé qué es lo que pasa esto. A ver, un momentito. Se bloqueó Python. Se bloqueó Python. Un momentito. Uy. Ah, bueno. Vamos a estar ejecutando. Un momentito. Vamos a salir de nuevo al archivo. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Ahora sí que está estabilizándose en mi sistema. Lo siento. Bueno. No importa. Lo tenemos que ejecutar ahora. F5. Ingresa la cantidad de líneas. Cinco líneas. Ingresa línea de grabación en ese archivo. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Y quinta. Entonces. Vemos que está funcionando bien. Porque. Acá. Esto que imprimí acá. Lo imprime solamente. Porque lo está leyendo de aquí. Aquí. Mira. Y le voy a quedar un archivo que se llama. Canción.txt. En el directorio. Canción.txt. Y tiene. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Que es lo que acabamos de ingresar. Ok. Ya. Ahora sí. Si lo abrimos con A. Mira lo que pasa. Lo volvemos a ejecutar. Lo abrimos con A en vez de W. Entonces. F5. ¿Qué es lo que hace? Una sola línea. Le voy a poner aquí. Una. Línea más. No sé si me acento. No sé si me acento. Una línea más. ¿Qué pasa? Una línea más. Le agregó al final del archivo. Que es lo que queríamos. ¿Cierto? Porque eso lo abrimos con A. Entonces aquí. Si recargo esto. Entonces ahí está. Una línea más. Quedó al final del archivo. Ok. Entonces. ¿Qué pasa ahora? Si. A ver. No está bien. Si el archivo. Miren. Si lo abrimos con A. Pero el archivo no existe. Vamos a eliminar el archivo. Suprimir. Ya. Vamos a ver si es que lo crea. Ya. Estamos abriendo con A. Porque A es para agregar. Ya. Add in. F5. Solamente dos líneas. Una que tiene A. Y la otra que tiene B. Entonces vamos a sacar el directorio. Y ahí está canción. Y lo creo con A y con B. Ok. Por tanto. Pueden comprobar acá. Que si lo abrimos con A. Hace lo mismo que W. Si el archivo no existe. Lo crea. Ya. Y si el archivo existe. Pon el puntero al final. Del archivo. Y continúa escribiendo desde ese lugar. Desde el. Entonces. Por tanto va agregando. Va agregando string al archivo. Ya. Porque todo lo que escribe en un archivo. Son string. Ya. Si usted escribe en un número. También es un string. Todo es string. Por si acaso. ¿Dudas con esto hasta ahora? Bien. Ok. Eso es lo que ya hemos estado ahora con archivos. Continúo. Bueno. Estábamos con el contexto. Y lo único que queda de ahora en adelante son ejercicios. Ya aquí la materia se acaba. En este minuto. La materia del curso se acabó. Ya no hay materia nueva. Así que vamos a hacer un ejercicio ahora. Y mañana en clase. Va a ser una clase así de ejercicio solamente. Ya. Así que. Y es la última clase mañana. Y la próxima semana. Tienen su evaluación. Su sumativa 2. Y también hay ayudantía. Tienen con Daniela. Para que sigan. Para que vengan a ayudantía también. Pero mañana también vamos a hacer ejercicio. Ya. Vamos a hacer ahora ejercicio. Lo que alcancemos. Y mañana. A los que por supuesto. Estén presentes. Son aquí. Muy bien. Ok. Ya. Vamos a tratar de. Para que quede más claro. Tratar de hacer hasta los ejercicios más elementales acá. Y vamos subiendo así como de nivel. Por ejemplo. El primero dice. Escribe un programa. Que agregue líneas. A un archivo existente. Lo acabamos de hacer con canción. ¿Cierto? Le vamos a pedir al usuario. Miren. Vamos a complementar el. Vamos a hacer lo general del código. Para que el usuario ingrese el nombre de archivo. Que quiere. Que quiere crear. ¿Ya? Entonces. Vamos a hacer eso. Le vamos a pedir al usuario que ingrese el nombre de archivo. Entonces. Vamos a poner aquí. Nombre. Ya no va a ser canción. Ya no va a ser canción. Sino que va a ser un input. ¿Cierto? Y le vamos a poner acá. Le vamos a preguntar al usuario. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Para su archivo. O de su archivo. De su archivo. Dos puntos. Y vamos a leer el nombre. Entonces el usuario nos va a dar el nombre del archivo. Ok. Y vamos a escribir líneas. Y vamos a ingresar. Ya. Ahora lo que vamos a hacer. Bueno. Esto ya está. Está con el nombre que el usuario desea. Otro cambio que podríamos hacer. Es que. Porque el usuario a veces no sabe cuántas líneas va a ingresar. Sino que se pone a ingresar. O. O tiene un texto acá. Y va a ir leyendo líneas líneas. No va a estar contando todas las líneas primero para ingresar el N. Sino que mejor él ingresa. Y va dando Enter. 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 Hasta que da un espacio en blanco. O ingresa nada. Y le da un Enter solo. Y ahí se acaba. Ya. Tratemos de hacer eso. Que la última línea. Es decir. Sea que el usuario le dio un Enter. Y no ingresó. O dio un espacio en blanco. Ya. Entonces. Porque acá. ¿Qué es lo que dice? Mire. El 3 por ejemplo. Dice. Escribe un programa que agregue líneas a un archivo. Como lo estamos haciendo. Sin saber de antemano cuántas líneas son. El usuario indicará. Que no seguirá ingresando líneas. Al escribir un espacio. Espacio seguido de Enter. ¿Ya? Espacio seguido de Enter. Entonces. Ya no vamos a leer N. De hecho. Acá no le dimos N. Este código está malo. De partida. Porque acá está. De hecho. No sé por qué no se cayó esto. Ah. No se cayó seguramente por el context. Pero. Pero no. Le dimos el N aquí. Mire que increíble. Porque dice. For E in Ranch N. Esto diría haberse caído. A ver. Porque. Yo. Si le paso el N. Ya bien. Ahí recibe el N. Pero no. Estoy pasando el N. A ver. Quiero. Quiero volver a ejecutar esto. Porque me causó una duda tremenda. A ver. F5. Extranción. Txt. Cantidad de líneas. 10. Lo hizo bien. No entiendo por qué. Bueno. Una de las curiosidades que. Que ocurren. Es que. A veces. Este. Ni siquiera es un error. Pero no sé por qué no se cae. De verdad. No tengo la explicación. Porque este N aquí. No sé. No. No debería. Lo reconocido. Ok. Lo que vamos a hacer. No olvidamos uno de eso. Vamos a leer el nombre. Y vamos a llamar a escribir. Y a leer. Y este de acá. No va a leer con N. Sino que va a leer con. No sé. Va a iterar. Y va a ser. Por ejemplo. Vamos a leer. Vamos a leer una frase. Vamos a leer una frase. Y vamos a escribir acá. Mientras. While. Mientras la frase. ¿Cierto? Frase. Sea igual. A un espacio en blanco. ¿Ya? O le vamos a poner. La frase. Este vacía. O inclusive. Le vamos a poner aquí. Que. El largo. De la frase. Sea igual a cero. Cualquiera. Son tres casos. Sea distinto. Va a entrar. Y va a grabar. Si es distinto. De vacío. De blanco. Perdón. Sea distinto. De vacío. Y si. O si el largo. Es mayor que cero. Entonces va a entrar. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Le vamos a poner. El. El enter. A la frase final. Le ponemos el enter. La grabamos. Y volvemos a leer la siguiente frase. Para que pregunten el guay. Ya noten lo que estamos haciendo. Leemos una frase. Pregunta. Si la frase es distinta de un blanco. O si la frase es distinta de. De nada. O si el largo de la frase. Es mayor que cero. No. Tiene que ser i. Estos son. And. ¿Cierto? Tiene que cumplirse. Esas tres condiciones. Para que la frase. Sea válida. ¿Ya? Si cumple esas tres condiciones. Yo asumo que mi frase es válida. Si no. Quiere decir que el usuario. Quiso terminar. ¿Ya? Entonces. Si ejecutamos esto ahora. Tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el nombre de ese archivo? Le voy a poner aquí. Mi. Archivo. .txt. Así se llama mi archivo. ¿Ok? Ingresé. Línea de grabar del archivo. No sé. Le voy a ponerle. Primera. Línea. Le voy a poner acá. Algo más. Y después. Nada. ¿Ven? Y ahí me funcionó bien. Porque le dio un enter. Entonces. Primera línea. Y algo más. Es lo que tiene el archivo. ¿Ya? Le voy a poner un mensaje. ¿Sí? Que diga. Aquí. Print. Su archivo. Contiene lo siguiente. Lo vamos a poner acá. Ahí sí. Ya. Para que quede un mensaje más ordenado. Y aparezca ahí. Ese archivo. Contiene lo siguiente. Ya. Entonces. Si ejecutamos ahora. F5. Vamos a pisar ahora mi archivo. Mi archivo. Punto. TXT. ¿Y qué va a tener? Va a tener A. Va a tener B. Va a tener C. Va a tener D. Y un espacio en blanco. Y cierro. El espacio en blanco. Y que lo toma como fin de archivo. Que es lo que me pedía el ejercicio acá. Cuando. Dice. Cuando escribo un espacio en blanco. Siguido de enter. Termine el archivo. Entonces. Yo tengo. El espacio en blanco. Que termina el archivo. También tengo. Que no haya ingresado nada. O que el largo. Y. O que el largo esté en cero. Cualquiera de esas tres cosas. Es fin de archivo. Y por tanto. Me escribe esto. Dice. Su archivo contiene lo siguiente. Y ahí está. Porque está mal. Estamos leyendo con A. Estamos abriendo con A. Agregando. Ya. Bien. Eso me hace el código mucho más modular. Y más ordenado. Miren. Esa acá. Escribe. Una función. Que cuente el número de palabras. De una línea. Ingresada como parámetro. Y la rota en el plan. Ya. Una función. Que cuente las palabras. Y ahí. Para qué la podemos usar. Ya. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. Nuevamente. A grabar un archivo. De esta forma. Que lo estamos grabando. Para que el usuario ingrese línea. Y que le dé un enter. O un espacio en blanco. Para terminar. Su. Su ingreso. Lo grabamos. Y vamos a tener otra función. Que. Que me va a leer línea a línea. Y me va a imprimir. Cuántas palabras tiene cada línea. Ya. Que vamos a asumir que es una palabra. Una palabra. Es un string. Sin espacio en blanco. Un string de largo. Mayor o igual a uno. Ya. Con. Sin espacio en blanco. Ya. Entonces. Vamos a asumir eso. Entonces. Primero. Tengo que tener. La función. Cierto. Que se llama. Def. Cuenta palabras. Cuenta. Palabras. Y aquí. Recibe una línea. Ya. Entonces. Va a tener un. Un. Cierto. Cierto. Que va a estar en cero. Y al final. Lo va a retornar. Retun. Eh. Retun. Cont. Y va a retornar el contador. Por tanto. Tenemos que contar acá. Ya. Entonces. Vamos a hacer un. Por. 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 Por ejemplo. A. En línea. Es decir. Cada carácter de A. Es una forma. Para no usar. Miren. Cuando se le da en este tipo de ejercicio. Otra cosa. Que nos fijamos en la prueba. Decía. Eh. El enunciado. De la. Del laboratorio 2. Decía. 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 Que no se podía. Transpasar. Transformar. Lo entero. A stream. Para trabajar con ellos. Como stream. No se podía. Porque estamos evaluando. Aritmética de entero. Y estaba en el enunciado. Al inicio. De la prueba. Pero muchos. Bueno. No sé si tanto mucho. Pero. Algunos. Eh. Si lo hicieron así. Para hacer su ejercicio más fácil. Obviamente. Eso no se podía. Era como una trampa. Entonces. Porque. Si yo quiero por ejemplo. Separar dígito a dígito. Un entero. Tengo que usar. División entera. Y resto. Porque si lo paso a stream. Es mucho más fácil. Imprimo. Imprimo. Cada carácter. No. Pero esa no es la idea. Pues la idea es que usted. Resuelva el problema. Algorítmicamente. Por eso. Bueno. Ahora viene stream. Y viene lista. Y. Y ahí pueden hacer esas cosas. Si es que se les piden. Si es que se les permite. ¿Ya? Ok. Vamos leyendo. Y resolviendo el problema. Algorítmicamente. Tenemos cada carácter. Vamos a preguntar. Vamos a partir. Ya. Vamos a ir formando un stream. ¿Qué pasa si A? Si A es igual. Ya. Ah. Ya. Ya. Vamos formando un stream. A ver. Por ejemplo. Tenemos un stream vacío. Un stream vacío. S igual. Un stream vacío. Ya. Es el stream vacío. Y. Y. Y lo que vamos a hacer acá. Creo que en Python. Puedo hacer lo siguiente. Si el stream tiene. Si el stream está ocupado. Después yo lo puedo limpiar. Lo puedo poner desde cero. Creo. ¿O no? Creo que sí. Pero en fin. Vamos a hacer lo siguiente. Si. Pero si A. Es distinto de un espacio en blanco. Entonces voy a concatenarlo. Voy a hacerle. S es igual. S más A. Ok. S es igual a S más A. Si es espacio en blanco. Entonces voy a preguntar. Si el largo. El largo de S. Es mayor que cero. Si el largo de S es mayor que cero. Quiere decir que es una palabra. ¿Cierto? Tengo un stream. Que tiene caracteres. Y entonces voy a poner. Cont. Más. Más. Y aquí. Es la duda que tengo yo. Si que puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver. S es igual a. Blanco. No. Creo que no se puede. Pero. Déjenme probarlo. Déjenme probarlo. A ver. El más más no sirve acá. Perdón. Con más. Con más. Con más. Con más uno. Muchas gracias por estar atentos. Estimados colaboradores. Ahí. Con más igual. Creo que sé si se puede. Enfaita. Pero no importa. Vamos a usar muestras. Ya. Quiero hacer una prueba de concepto. Primero. Aquí. Quiero poner. Por ejemplo. S es igual a. Una palabra. Cierto. Hago. S es igual a. S. Más. Otra más. Imprimo S. Está ahí. ¿Qué pasa si hago. S igual. Blanco ahora. Sí. Sí se puede. Ya. Entonces. Sí lo puedo pisar completamente. Lo que no puedo hacer es cambiar una. Una. Una letra creo. Vamos a ver. Vamos a contar las palabras. Primero. Primero vamos a probarlo. Antes de ejecutar esto que está aquí. Antes de ejecutar el problema. El problema principal. Lo que vamos a hacer. Es probar nuestra función. Le vamos a poner acá. S es igual. La sal. Sala. La ensalada. Por ejemplo. Tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La ensalada. X. Otra palabra más. ¿Cuántos debería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Debería retornar eso. Entonces. Vamos a imprimir. Print. Cuenta palabras. Cuenta palabras. De S. Y es mediarme la cantidad de palabras que tiene S. Vamos a ver qué nos da. Cinco. Dice. Está bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No son seis. Parece que la última aquí no la contó. A ver si fuera. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque qué pasa si acá está contando solamente cuando encuentra un espacio en blanco. Pero qué pasa si llegó al final. Ya nos falta ese caso. Ya. Nos falta ese caso. Entonces. Tenemos que validar acá. Si es un espacio en blanco. Eso. Si hay distintos espacios en blanco. Cuenta eso. Y nos falta. Bueno. Simplemente hay que ponerle con más uno. ¿Por qué? Porque siempre va a contar una mangua. Parte de cero. Si no tiene espacio en blanco. Nunca va a aumentar el contador. Por ejemplo. Si yo elimino todo el espacio en blanco. Si elimino todo el espacio en blanco. Esto va a entrar. Y va a concatenar. 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 Por cada letra. Nunca va a entrar en el else. Nunca va a sumar el contador. Y por tanto tiene que retornar el contador más uno. Porque estaba en cero. Claro. Le damos F5. Me retorno a uno. Porque eliminé todo el espacio en blanco. Si pongo un solo espacio en blanco. Un solo espacio en blanco. Debe retornar dos. Y retorno a dos. Ya. Y pongo ahí ahora todo. La sal. La salsa. La ensalada. Por eso. F5. Ahí están las seis palabras. ¿Ok? Entonces mi función cuánta palabra ya está correcta. Ya. Ya la tengo probada. Vamos a eliminar eso nuevamente. Y lo que vamos a hacer es. Leer. El archivo. ¿Cierto? Pero ya no con esa función. La vamos a dejar ahí. Y vamos a tener otra función. Que. Que me vaya. Contando cuántas palabras tiene cada línea. Eso quiero que haga. Entonces. Eso se va a llamar. Lee. Y cuenta. Palabras. Y cuenta palabras. Se va a llamar. Lee. Y cuenta. Palabras. Así se llama la misma función. ¿Ya? Lee. Y cuenta palabras. Entonces. Lo que va a hacer esto. Vamos a tener acá un def. Vamos a poner aquí. Aquí mejor. Def. Def. Lee cuenta palabras. ¿Cierto? Recibe el nombre de archivo. Voy a copiar esto que está acá. Porque de acá nos vamos a guiar. ¿Ya? Entonces. Lo que vamos a hacer. Vamos a imprimir. Lo siguiente. El archivo. Contiene. Las. Siguientes. Palabras. Por línea. Por línea. Dos puntos. Entonces. Leemos la línea. ¿Cierto? Por línea en B. Y por cada línea. Tenemos que llamar a cuenta palabras. ¿Cierto? Vamos a imprimir. Aquí. Le vamos a escribir lo siguiente. Línea. Vamos a hacerle un contador. De igual. Uno. Línea I. Para que diga el número de línea. La línea I. Vamos a hacer así. Contiene. Contiene. Y aquí. Cuenta palabras. De línea. Y le vamos a poner acá. Líneas. ¿Ya? Mira lo que está diciendo. Dice. El número de línea. La línea I. Contiene. Toda esta cantidad. De. No líneas. Palabras. Palabras. ¿Ok? Y ahí por supuesto hay que incrementar el contador. De I. Esto creo que se puede. I. Más. Igual. Uno. Creo que eso sí se puede. Para ir. Eso es igual que I. Es igual a I más uno. Por si acaso. Abreviado. Entonces. Creo que eso debería estar ok. ¿Cierto? Porque esta ya la tenemos probada. ¿Cierto? Y tenemos. Cada línea la tenemos acá. ¿Ya? V abrimos allá. Y listo. Vamos a ver si. No. 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 No funciona bien. Ok. De hecho. No vamos a llamar nada. Escribe línea. ¿Por qué? Porque ya tenemos que el archivo. El archivo. Que se llama. ¿Dónde está? Bueno. El archivo que lo sale en Grecia. Que se llama. Mi archivo. Ahora vamos a mi archivo. ¿Dónde está mi archivo? Mi archivo no lo he ojo acá. Mi archivo lo he ojo en otro lado creo. Ya. Esa es otra cosa que no le hemos enseñado. Pero. No importa. A ver. Abramos canción. Una canción nueva. Si está mi archivo. No lo veo. Está en la última fila. Segundo. Ah. Viste. Tenía otra razón. Ahí está mi archivo. ¿Ya? Vamos a editar este archivo. ¿Ya? Algo más. Otra cosa. Otra cosa. X. ¿Ya? Así. Solamente esas tres. ¿Ya? Pero. Para saber que está contando. Porque lo que voy a hacer yo. Voy a cambiar mejor el código. Pero aquí diré. Imprimir dos, dos y tres. ¿Cierto? Usted tiene dos palabras. Usted tiene dos palabras. Usted tiene tres palabras. Dos, dos y tres. Entonces. Vamos a abrir mi archivo. A ver. F5. ¿Cuál es el nombre del archivo? Se llama miarchivo.txt. Enter. Dos, dos y tres. Está bien. Pero es que no le estamos mostrando la línea al usuario. Entonces el usuario no va a saber bien si. Vamos a cambiar el código. ¿Ya? Ya. No vamos a imprimir nada este I. Lo que vamos a imprimir la línea mejor. ¿Ya? Vamos a imprimir la línea. Línea. Y vamos a imprimir simplemente. Después. Una flechita. Línea. Tiene cuantas palabras. ¿Ok? Eso. Eso mejor. Eso más ilustrativo para el usuario. A ver. F5. Sintaxi inválida me dice. Tengo un error acá. Ah. Porque falta una coma aquí. Coma. F5. Ahora sí. ¿Cuál es el nombre del archivo? Se llama miarchivo.txt. Y se cayó. Y se cayó. Y se cayó. Línea is not defined. Línea is not defined. ¿En dónde? A ver. Ah. Perdón. Línea is not defined. En la línea 33. Línea. Ah. Porque está con acento. Línea. Pajarito. Ahí. Sin acento. Línea. Ahí sí. F5. El nombre del archivo se llama miarchivo.txt. Enter y ahí está. Primera línea. Eso es lo que tiene la primera línea. Tiene dos palabras. La segunda dos palabras. La tercera tiene tres palabras. Otra cosa X. Porque sí se llama. Primera línea. Algo más. Otra cosa X. Primera línea. Algo más. Otra cosa X. Entonces ahí podemos. Tenemos ya un código mucho más robusto. Ya. Tenemos una función que escribe línea. Tenemos una función que lee archivos. Otra función que cuenta palabras. Y otra función que lee y cuenta palabras. Ya. Lee línea y cuenta palabras. Entonces. Esto es con. Esto es con lectura y escritura de archivos. Ya. Bueno. Vamos a dejar la clase hasta acá. Y mañana vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer más ejercicios con archivos. Y con string. Y a ver si lo mezclamos con lista también. Vamos a ver si buscamos uno. Tiene que haber ahí por ahí en la guía. Algo que tenga las tres cosas. Ya que va a ser el contenido principal de la siguiente evaluación. String. Lista. Y archivo. Ya. Así que. ¿Algunas dudas con lo que acabamos de hacer chicos? Yo siempre hago. Trato de trabajar así. Y ustedes ven. Ocurren errores en medio que estoy haciendo las cosas. Ya. Pero. Pero yo creo que también es bueno eso. Porque si vamos viendo. Cuáles son los errores típicos. De que comete cualquier programador. Aunque sea profesor acá. Cuando ustedes aprenden a programar un nuevo lenguaje. Esto es lo mismo que cuando ustedes aprenden a hablar un nuevo lenguaje. Se tiene que hablar todos los días. Usted se habla muy bien inglés. Pero usted lo deja hablar un año, un par de años. Después ya no puede hablarlo bien. Le va a costar mucho. Acá lo mismo. Si quiere ser bueno programando. Si se ha entendido Python. Y quiere que le sirva el resto de la carrera. Para sobre todo cuando llegue a los semestres finales. Donde va a tener que quizás hacer pruebas, experimentos y cosas por el estilo. Va a tener que ir programando Python de vez en cuando. Si no se le va a olvidar. Es como cuando alguien dice materia pasada, materia olvidada. Ese no es el brillo. Entonces queremos que la materia cause un impacto realmente en lo que ustedes están haciendo. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo? ¿Dudas que tengan? ¿Nada? Bien, pues. Bien. Ha sido una conversación muy grata con ustedes nuevamente. Así que nos vemos mañana con la edad. Si Dios quiere. ¿Ya? Bueno, para mí, yo sé que no tienen por qué estar hablando. Así que no importa. No importa. Yo me conformo con que estén ahí atentos. Y he visto que algunos sí están atentos. Me están ahí diciendo. Oye, profe, el archivo sí está. O esto no se hace así. Y yo me conformo con eso. Así que gracias por eso. Ya, chicos. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao, profe. Que esté bien. Chao. Bueno, ¿qué? 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 Gracias.